Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas hoy. Es el último seminario del mes de septiembre. Bienvenidos a la semana cuarenta de este dos mil diecinueve. Y ya se apresura para terminar. Bien, hace dos seminarios estuvimos hablando acerca de cuestiones del colágeno y de esta cosa maravillosa que decían algunos nutriólogos que el asunto de comer colágeno más que el asunto de propiciar que se sintetice esa proteína es más bien un intento porque el cerebro capte el mensaje, es decir, entrar en frecuencia. Qué cosa tan maravillosa porque, bueno, pues nosotros tenemos un dispositivo que exactamente nos permite eso, entrar en frecuencia. Así es que dentro del trabajo vamos a hablar acerca de algunos paneles que podemos trabajar el tema del colágeno. Vamos a hablar de cómo es que se trabaja el colágeno dentro del cuerpo y algunas advertencias, algunas notas, sobre todo para quienes le están entrando con más fuerza al tema del antiaging challenge. Bien, lo primero que tenemos que entender acerca del colágeno es que es una proteína y que esa proteína se hace y se trabaja de manera natural. Entonces, bueno, el colágeno entonces se propicia de manera natural. Todos, 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 todos hacemos colágeno. Sin embargo, por el maldito tiempo, las ganas de triunfar, yo creo, no sé, vamos perdiendo la capacidad de reproducir el colágeno 1%, 1% al año. Así que entonces una mujer de 50 años tiene la capacidad al 50%. Está bien pesado el tema. Bien, bien pesado. Bueno, a mí me sorprende, ¿no? La jugada. Porque entonces quiere decir que yo lo tengo al 60%, más o menos. ¡Wow! Entonces, nosotros tenemos que entender que, que, que esto es así, como tal es, como tal lo estamos hablando. Hay cosas que podemos nosotros consumir para poder mejorar el tema del colágeno. Pero cosas que también tenemos que tener mucho cuidado a la hora de trabajar. Una cosa es consumir los productos que nos venden y otra es ir a las frutas y verduras a trabajar con el colágeno y buscar el colágeno. Son dos cosas muy distintas. Si tú le das clic a alimentos en Google, le das clic a alimentos que provocan o que propician el colágeno, te van a salir carnes rojas, pescado y todo lo que tiene que ver con productos animales. Creo que el té, sin especificar cuál té y cosas de ese tipo. No está mal. No está mal. Pero vamos a entrar un poco más a fondo. Y vamos a entrar también a temas escandalosos y hablaremos de cómo podemos trabajar algunas cosas con nuestro equipo. De entrada, la primera cosa que va a frenar la pérdida del colágeno van a ser los antioxidantes. Sí, la frambuesa, la fresa, el kiwi, todas esas cosas antioxidantes. Son cosas que van a frenar la pérdida del colágeno. Otra cosa importante que nosotros tenemos que saber sobre el colágeno es que debemos de consumir vitamina C. La vitamina C es una vitamina que propicia la síntesis de de el colágeno. Es bien importante esta palabra, sintetizar. La segunda, la tercer concepto. Todos los que tienen licopenos, es decir, tomate, uva, ellos previenen la degeneración del colágeno. Así es que entonces, cuando hablan del alcohol como el vinito tinto, como una forma de conservarse, bueno, pues sí. El brócoli y la coliflor contienen glucosinolatos y estos protegen al colágeno de los radicales libres. Radicales libres. ¿A qué te suena con el equipo? Obviamente, todos estos elementos de vitamina C, etcétera, etcétera, tenemos un panel específico, nutrición. El panel de nutrición nos puede ayudar a trabajar con la síntesis. Pregunta de examen. ¿Con el esquío, con el índigo, con el eductor, tú puedes darle nutrientes a una persona? La respuesta obvia es, claro que no. Claro que tú. Estamos hablando entonces de que los antioxidantes ayudan a trabajar la pérdida del colágeno. Evitan la pérdida del colágeno. Estamos hablando entonces de que algunos medicamentos, algunos alimentos permiten sintetizarlo, que son los que tienen vitamina C. Y estamos hablando de que el tomate y la uva tienen licopeno y ellos permiten evitar la degeneración del colágeno. Degeneración. ¿A qué te suena? ADN. Entonces impide, el licopeno impide que el ADN cambie. ¿Te suena panel de biofeedback? Claro que sí. ¿En nutrición te suena vitamina C? ¿Te suenan los antioxidantes? Claro que sí. Entonces estamos hablando de dos paneles importantes entonces para trabajar este tema de colágeno. Ojalá, ojalá hubiera un botón de trabajar colágeno, le das clic y ya trabaja todo esto. No lo es así. Y hablábamos de que el brócoli y la coliflor contienen glucosinolatos y los glucosinolatos protegen al colágeno de los radicales libres. Y aquí va la pregunta, otra pregunta de examen. La primera fue la del asunto de nutrición porque no sé si se dijo o no se dijo por el asunto de que se va el internet o que no le pongo el micrófono, no le pongo on al micrófono. Y tiene que ver con, la primera pregunta tuvo que ver con el tema de si con el panel de nutrición le das nutrientes o trabajas y estimulas el cerebro para que se sinteticen los nutrientes. Y la segunda pregunta es, ¿en qué son los radicales libres? Bueno, pues es el exceso de electrones. ¿En dónde puedes trabajar los electrones? Claro, ahí exactamente. En autofrecuencia se puede trabajar los electrones. Los electrones es la parte de la molécula que están unidos al centro por medio de fuerzas electromagnéticas. Esas fuerzas electromagnéticas se pierden. Por lo tanto, el trabajo va a ser en autofrecuencias para poder trabajar con los radicales libres. Es decir, el trabajo de la coliflor y del brócoli lo podemos extender haciendo autofrecuencias. Vale la pena el tema, después quizá deberíamos de hablar de esto. Ok, pero hay más cosas. El omega-3 tipo EPA se encuentra en la chía. Entonces son elementos que también ayudan al colágeno. La chía. El aceite de oliva es otro protector del colágeno porque tiene vitamina E y tiene la una cuencima, la Q10. Entonces veamos, vamos a hacer una lista de lo que llevamos hasta aquí. Para poder mantener y dejar de perder el 1% y tratar de perder .5 cuando menos, al año, porque perdemos 1% en nuestra capacidad de producción del colágeno. Lo que necesitamos hacer es, bueno, pues yo feedback, ¿no? La cosa más obvia desde esta página. Pero podemos trabajar con antioxidantes, con vitamina C, con tomate y uva, con brócoli y coliflor, con chía y aceite de oliva. Ahí vamos. Hasta ahí le vamos. Cosas más complejas es el agua hidrogenizada o el agua hidrogenada. El hidrógeno es la molécula, es la molécula que mejor se adapta y puede absorberse por las moléculas del cuerpo. Entonces eso puede ayudar también. Y algo que se está poniendo muy de moda es el ácido hialurónico. El ácido mantienen, ese ácido mantiene hidratada la piel y esa estimula la producción del colágeno. Este, cuando no hay ácido hialurónico, se pierde la capacidad y entonces empieza a arrugar la piel. Así que entonces, esto termina siendo interesante. Y hasta aquí vamos bien al respecto. Ok. Algunas personas prefieren lo fácil. Dicen, bueno, pues entonces déjame agarro el colágeno, lo agarro de una sustancia, cualquier otra, por ejemplo, animal, y lo trabaje, lo trabajo de esa manera. Es cierto. Tú puedes trabajar el colágeno desde con la carne, con el huevo, con todo lo que tiene que ver con producto animal. Y va a funcionar bastante bien. Bueno. Salvo cuando te pones a pensar que todo eso lo sacaron de los restos del rastro. Es decir, matan al animal, si llevan todo lo que sirve como carne premium y luego ya dejan las cosas que son para las salchichas y ahí compiten los productores de colágeno con las salchichas para hacer el colágeno. El problema con el colágeno es que cuando, el colágeno de origen animal, ese que nos tomamos, cuando lo trabajamos, lo comemos, lo tenemos que transformar en aminoácidos. Y esos aminoácidos los tienen que transformar entonces en colágeno. Es decir, no entra el colágeno y ya está hecho el colágeno. Por eso que dicen, bueno, cuando entra el colágeno, entonces esos aminoácidos se ponen a trabajar. Los aminoácidos que hacen que funcionen son la prolina, la lisina y la glicina. Prolina, lisina y glicina. Y esos son los que provocan ese trabajo. Entonces, ¿por qué no mejor trabajar con esos aminoácidos, los suplementos que tengan esos tres aminoácidos? Porque entonces ya nada más te ahorras la síntesis, ¿no? Es decir, si primero tienes que sintetizar la proteína y luego entras directo a hacer los aminoácidos, pues mejor entra directo a los aminoácidos para que ya se produzca el tema del colágeno. Y aquí viene otra pregunta interesante al respecto. ¿El colágeno lo puedes comprar en crema? Últimamente se ve mucho eso, ¿no? El tema del colágeno. Y han visto seguramente cremas con colágeno y situaciones de ese tipo. Lo cierto es que no, la molécula es muy grande, la molécula de colágeno. Y eso evita entonces que entre. Incluso las que están trabajadas, están micronizadas. Micronizadas. Esas tampoco entran. Entonces, no hay otra forma de conseguir que esta onda trabaje el tema del colágeno más que comiendo esto. Con el panel, con los paneles de biofeedback, bueno, sí, el anti-aging challenge recomienda trabajar, pues, el panel de anti-aging, ¿no? Sin embargo, aquí valdría la pena entrarle fuerte y duro al tema del colágeno. Y para poderle entrar, entonces tenemos que visitar algunos paneles. El panel de este, nutrición, autofrecuencias, autofrecuencias, y hay un panel que se me está perdiendo. Vitamina C, aminoácidos, los radicales libres. Ah, el de ADN, por el tema de la degeneración. Entonces, son tres paneles que van juntos, ¿no? Que van juntos con el tema del anti-aging, anti-envejecimiento y este, esta onda. Si tú no lo sabes manejar, échame un WhatsApp. Ya sabes mi WhatsApp, 8-1-1-2-9-0-3-9-2-8. Y si estás en el extranjero, bueno, pues le pones el más 52. Y luego, y ahora sí, 8-1-1-1-2, bla, bla, bla. Nos vemos en una misión siguiente. Este, les mando un muy fuerte y cordial abrazo. Estamos en contacto.